¡Suscríbete al canal! ¡El gol de Toros de Malacateco! Encuentra el servicio. ¿Quién lo metió, mi Jorgito? Sansones hace su debut con los Toros del Malacateco. Hay un pase que pone Raúl Calderón de este futbolista mexicano. El disparo que saca ahí en el fondo. La que toca para la banda derecha va a venir este número 22. Ahí está el esférico, levanta, ahí está bien. Tiene la pelota. A él le hace el movimiento, va a buscar el tiro. Buscando el servicio, la pelota que viaja el testarazo nuevamente es Montoya el que termina. Ahora por la banda viene con este número 23. Metiendo la pelota Calderón, Calderón. Vamos a ver qué hace Calderón. El disparo. Quería chamaquear a Ulloa. Bien Ulloa que no se regala, no regala su poste. Pasó la pelota y re-centra. Viene el centro, el testarazo. León mete el servicio. Ahora quiere rescatar allá. Herrera ya. A Espinosa. Espinosa. El centro entraba ya completamente solo. De formación va a venir Luis. Tiene la pelota. Mete el servicio. Muy bien. Me gustó lo que vimos de Luis. Impacta muy bien. Respeta el esfuerzo. Toca nuevamente ahora para donde viene Alexis. Allá está. No podía contener el servicio. Allá mete. Buen servicio. En el arco. Bien el cancerbero Vargas. Que es el portero de Cruz Azul. Va a buscar la pelota. Allá está hecho. Posición adelantada por unos metros. Por unos centímetros, puedo decir. El disparo. Pide desvío. Allá el delantero del conjunto de Tapachula FC. Va a ser Panuco. Viene con el disparo. Vamos a ver qué marca. Qué marca el profe. Junto Tapachulteco. Viene Montoya. ¿Qué va a ser Montoya? Viene contra Vargas. Viene Montoya. Gol. Gol. De Montoya. Guardar. Empatando el encuentro. Tercer lugar. Ahí está la pelota. Va a viajar por parte de todos los de Malacateco. Peinaba bien allá. Inicio del torneo. Uy, se está equivocando. Yo. Sansores. Que es goleador. Para Cavani. Hasta la profundidad. Va a buscar por la banda. Viene metiendo. Del área. Vamos a ver a Urbano. Viene con el tiro. Ahora sí. Dice el árbitro que no hay para más. Vámonos al manchón penal desde los once pasos, neno. Ulloa. Viene el disparo. Fácil y sencillo. La manda a guardar. La cachetera parte interna. La deja abrir el compás del pie derecho. Está Castillo. Gol. Lo engaña de muy buena manera Castillo. Canserbero. Allá está Ulloa. Va a venir Ulloa. No llega Ulloa. El que sí llega es el gol por parte de todos los de Malacateco. Dos por uno. Temalteco a buscar el disparo. Gol. Gol de Maldonado. Mete. Cerca Ulloa. Se había atendido muy bien Zambu. Se había atendido muy bien allá el Canserbero. ¡Canserbero! Castillo. Castillo. Se viste de héroe. Con el disparo. Gol. Disparo. Bien ejecutado. Abajo. Razo fuerte la pelota. Que toca las redes. Besa. Viene Cantú. Adentro que están cenando señores. Viene a cobrar. Ahora Toros. Toros que si la mete. Ya está del otro lado. Ya llega la final. Temalteco viene Nelson. Gol. Gol. Gol de Nelson. Y se lleva. Se lleva la clasificación. Puede estar tranquilo Tapachula FC también Zambu. Puede estar tranquilo. Diez días de trabajo. Le compitieron a un grande del fútbol.